Las remesas a los países de ingresos medios y bajos crecerán más de lo que se esperaba en el 2021 y Latinoamérica y el Caribe probablemente alcancen un nuevo récord, convirtiéndose en la región con más incremento en todo el mundo, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial. En América Latina se prevé que el aumento de las remesas sea de un 21,6% cuando finalice el año, un nuevo máximo de 126.000 millones de dólares en el 2021, según la reseña sobre migración y desarrollo publicada el miércoles por el Banco Mundial. A nivel global se estima que en el 2021 las remesas de los países de ingreso bajo y medio ascenderán en un 7,3% a 589.000 millones de dólares. Sería el segundo año consecutivo en el que los flujos de remesas a los países de bajos y medianos ingresos superen la suma de la inversión extranjera directa y la asistencia externa para el desarrollo, lo que remarca la importancia de las remesas como medio de sustento para que los hogares cubran sus necesidades básicas en momentos de dificultades económicas. La economía de América Latina se vio fuertemente castigada por la pandemia del COVID-19 y el Producto Interno Bruto cayó cerca de un 7% en el 2019, a niveles que no se veían en más de 100 años. Aunque los organismos multilaterales proyectan que este año terminará con una reactivación de alrededor del 6%, reducen la actividad a la mitad para el año próximo debido principalmente a la amenaza de nuevas variantes del coronavirus y temores de un rebrote. Para el 2022 el Banco Mundial espera que las remesas aumenten un 2,6% a nivel mundial y un 4,4% en Latinoamérica debido a las perspectivas de menor crecimiento de Estados Unidos, el país desde el que más remesas se envían a la región. En Latinoamérica, México fue el principal receptor de remesas este año. Allí llegaron 52.700 millones de dólares, equivalentes al 42% de las remesas de la región. En algunos países con economías más pequeñas, el valor de las remesas presentan más del 20% del Producto Interno Bruto. Entre ellos aparece El Salvador con un 26,2%, Honduras con un 26,6% y Guatemala con un 16%, dijo el Banco Mundial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.